Muy bien, y ya está Osvaldo Hueve presente con nosotros. ¿Cómo te va, Turco? Bien, bien, estoy pensando en algún emprendimiento. En ojito de gato para las bicis. Muy bueno, bien. Con el presupuesto oficial, presentamos ojito de gato para bicis. Puede ser agregado ojito de gato con banderines para asiento, manoplas, con flecos. Hay algún contador, el de Autotroll, que lo deben estar arrinconando hoy. Porque le deben haber dicho, ¿cómo pasaste esto tan así? Podríamos haber hecho el doble. ¿Qué te pasa? No, para mí. Ojalá todo sea bueno para Río Cuarto, que adolece del tema lumínico hace mucho tiempo, Julián. De lo que hablábamos de la basura. O sea, uno más allá de, lamentablemente uno tiene el derecho a desconfiar de todo lo que ocurra a nivel político, local, provincial, nacional, por todo lo que ha pasado en las últimas décadas, con buenos o malos, pero con muchos, muchos, muchos cachafas se dando vuelta. Entonces, lo que uno ambiciona es que más allá de números, de licitaciones y lo que sea, la gente tenga bienestar, esté bien. Y, fundamentalmente, esté bien el que está mal, el que tiene carencias primarias. Porque a veces discutimos cosas como estas, que son importantes, y alrededor nuestro hay gente que no come, por ejemplo, que no tiene agua potable. Y a 20 cuadras de la plaza le puedo decir que no tiene agua potable. Bueno, ganó Racing, ganó la Academia ayer en Medellín, en una cancha difícil, como el Atanasio Gerardo, frente a un equipo muy popular, como el Independiente de Medellín, que le iba ganando 2 a 0. Le estaba revirtiendo la serie, porque Racing había ganado 3 a 1 en Avellaneda. No solo lo empató, sino que lo ganó sobre el final, ganó 3 a 2 el equipo de Coca. No jugó un gran partido, pero es una gran victoria. Por ahí los puristas se ponen a analizar cómo juegan o no juegan. Me parece que ganar en Colombia, la Copa Sudamericana, por ahí no se la compara con la Libertadores. Para mí tiene, hoy, con tantos equipos en la Libertadores, si bien el sistema de Sudamericana es distinto, porque se van sorteando play-off, partido de vuelta, también un grado de dificultad importante. Ayer lo padeció Arsenal a primera hora. Sí, que en modo de juego, si la eliminación o la clasificación tienen que ver con lo mismo en la Copa Libertadores, hay que ser efectivos. Sí, sí. En esto hay que fichar y pasar, fichar y pasar. Además, equipos grandes, Julián, porque Racing lo es, Independiente de Medellín tiene historia, y ahora el Racing dejó con el Corinthians. Es decir, lo que no es poco. El Corinthians es el equipo más popular de Brasil. En una Libertadores le metió seis a Boca. Un equipo campeón de América, con una gran cantidad de gente que lo sigue. Y bueno, esto de Arsenal, que a primera hora te decía, iba ganando 2 a 0, mandaba a los penales el partido contra Sport Recife, y bueno, le metieron un gol en el final y quedó eliminado el equipo de Humbertito Grondona en el Estadio Julio, Humberto Grondona. Arsenal, que ya no es el mismo respecto a las cuestiones que tienen que ver con los presupuestos y todas esas cosas que en un momento dado uno cree, vía vicepresidencia de la FIFA y todo lo que Don Julio manejaba, le permitió a Arsenal hacer un estadio nuevo, tener un gran plantel, tenerlo al día el plantel, y bueno, ganar títulos argentinos y títulos internacionales, algo impensado en la vida de Arsenal de Sarandi un tiempo atrás. Ahí está el descuento de Racing, con el cual empezaba a clasificar, y después, bueno, ya mandó el partido a la victoria con un penal, una mano dentro del área, que le posibilitó a Racing ponerse 2 a 2 y luego ganar el partido, ¿no? Así que esto en la Copa Sudamericana, eliminación de Arsenal, clasificación de Racing, ya se están por venir nuevos partidos de la Copa Libertadores, las revanchas que tienen que ver con San Lorenzo, con River, con Lanús, con Estudiantes de la Plata, bueno, Estudiantes de la Plata en la Copa Sudamericana, todo lo que va a haber con Atlético Tucumán también, Godoy Cruz, así que hay mucho de fútbol internacional a la espera de lo que será la selección argentina ya jugando en eliminatorias el 31 de agosto frente a Uruguay en el Centenario. Sí, este fin de semana puede quedar definido, mientras vemos la mano del defensor y el penal para Racing que pone el partido 2 a 2, puede quedar definido el ascenso de Chacarita Juniors, del cual venimos a dar un campeonato larguísimo, en la VN nacional. Sí, sí, durísimo. Ya ascendió a Argentinos Juniors que le debe a la AFA 96 millones de pesos y descendió a Atlético Paraná que no le debe un peso. Claro. A la AFA. Es decir, no es que... Y ahí también uno puede hablar de que Dios está en todas partes pero atendió en Buenos Aires. Sí, o que el que las hace las cobra, es decir, no hay sanciones. Yo no digo que a Atlético Paraná porque no deba, tiene que ser campeón. Ni que a Argentinos Juniors... Pero si a Argentinos no debe, tiene que ser sancionado. No, pero si aparte dale los 96 millones a cualquier dirigente del interior de Paraná y sabe que te trae Riquelme. Claro que bueno, ahí está. Esto es lo que pasa. Y también algo muy importante para estudiantes de Río Cuarto, que es el descenso. Puede ser de los Central Córdoba de Santiago del Estero o estudiantes de San Luis. Me parece que estudiantes esperan que sean los santiagueños los que desciendan para que estudiantes de San Luis no bajen a ocupar un cupo al argentino A en la zona Cuyo. Claro. Porque esto podría derivar en que estudiantes vayan para otro lado. Yo creo que estudiantes quieren jugar en la zona Cuyo. No, pero aparte serían muchísimos kilómetros más. Bueno, así están las cosas. Ya va a estar Marcelito hablando seguramente del Federal B. Gastón Botti no se sumó al equipo de Mitre en la B-Naciones. Bueno. Recientemente ascendido. Importante. Mitre que tiene que jugar con Racing por la Copa Argentina y van a jugar en el norte. No, van a jugar en Buenos Aires. San Lorenzo-Chipoletti van a jugar en la cancha de Lanús. Cómodo para Chipoletti. Un premio para Chipoletti. Un premio del programa de Tinelli para Chipoletti jugar en Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? Está claro que hay un dirigente que levantó el teléfono y dijo no tenemos ganas de viajar tan lejos. Por más que paguen ustedes los chicos. Hace un poco de frío allá. Están nerviosos. Bueno, la cuestión esta del Federal B que va a tener a Atenas con Racing de coro partidazo y a Juventud y a Banda Norte jugando de visitantes. Sí, pidió la gente de Atenas que con tiempo se compre la entrada porque también me parece que quiere aprovechar los Atenas porque ahora no hay mucha gente. Sí, sí, sí. Racing moviliza mucha gente. Sí, sí, sí. Racing va a traer gente. Racing es un grande. Es la visita de uno de los equipos que ha sido subcampeón argentino. Yo estuve en las finales. Como vos sabés, yo cuando era chico tenía un dinosaurio en casa en lugar de un perro. Estaba en todas partes. Bueno, yo me acuerdo que haya llenado una cabecera el día que se suspendió el partido en la cancha de estudiantes y después habíamos traído un delantero. No, no, no se ponga mal. Cerró como tres palomas de la mañana y el lunes. No, no, no se ponga tan mal, por favor. Yo les digo a la gente, viene Racing de coro que es un grande que fue subcampeón de Rosario Central en el año 81 y que ha tenido un equipo recitábamos de memoria. Yo le quería ratón Luna y él le pegó por arriba y le clasificábamos. Déjenme recitar el equipo. Ramos, Del Mún, Noría, Colocchini, Vivanco. El Panza, López, Feliú, Gasparini, Amuchaste, Ibai, Joyoyola o bien Urruti, que hoy es técnico de Banda Norte. Muy bien, y Vivanco, Quique. ¿Sigue pensando en Luna? No, 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 hombre. Vamos a... ¡En Loto!